¡Feliz! La paz que nos brinda y nos da calor Las flores que son alegría Y dan color y perfume a noche de amor Soñaré yo siempre contigo Moriré diciendo tu nombre Y seré de la tierra el hombre Más feliz teniendo tu querer Soñaré yo siempre contigo Viviré solo por tu amor Y tendré la dicha conmigo Si me brinda siempre tu calor Soñaré yo siempre contigo Moriré diciendo tu nombre Y seré de la tierra el hombre Más feliz teniendo tu querer Soñaré yo siempre contigo Viviré solo por tu amor Y tendré la dicha conmigo Si me brindas todo tu calor ¡Bravo! ¡Bravo! No teníamos mejor forma de abrir Este nuevo encuentro de tango aquí Marilu, un beso grande de todo el cuarteto Para vos Muchas gracias Gracias Por favor Bueno